Hey konnichiwa nakamas, yo soy Mik y sean bienvenidos a la FreeWool Como de seguro ya habréis dado cuenta, estamos en un nuevo video de Kugel Este juego de las dos tazas enfrentándose a un montón de jefes Y bueno, lo que habéis visto en el capítulo anterior ya sabréis que me he pasado casi todo el juego Prácticamente al 99% o al 91% prácticamente Y solo me falta un solo jefe, que es el maldito diablo ¿Y qué pasa con el diablo? Bueno, como habéis visto el capítulo anterior, ese fue como, por así decirlo, el video Que yo reaccionando al diablo, por así decirlo Porque no sabían cómo jugar contra él y tal ¿Y qué pasa? En este video claramente tengo toda la intención de poder vencerlo Porque ya lo habíamos dejado en el capítulo anterior como por 25, 26 derrotas, 26 muertes que he tenido ¿Y qué dije? Bueno, ahora el siguiente video, que es este, me lo tengo que pasar Y para pasármelo pues me puse a practicar, me puse a practicar fuera de cámara Para poder tener ventaja contra él, poder memorizar bien sus ataques, como evadirlos y tal Ahora mismo estoy un poquito fuera de práctica, pero creo que solo con un poquito ya recordaré todo bien Y podría avanzar hasta el final, he avanzado bastante, muchas veces hasta la fase final Pero no me lo paso porque quiero hacerlo aquí junto a ustedes para todo YouTube Para que lo vea aquí YouTube Y bueno, eso sí voy a decir, no he contado ni una de las muertes que he hecho en práctica Que son bastantes, fuera de 100 Y no miento, pueden pasar de 100 las muertes que he tenido Pero yo les digo, esas son muertes de práctica Porque prácticamente, aunque yo he llegado hasta el final No me he ganado el final porque no he querido Porque lo he hecho para este video, ¿saben? Ahora estoy aquí para pasármelo de nuevo Así que vamos a retomarlo más o menos Por la cantidad de muertes que tuvimos la vez anterior Y vamos a seguir contándolo ahí Y posiblemente a mí hasta se me acabe la cámara en este video Deje de hablar Si se me come la paciencia y no me da el tiempo para estar aquí todo el rato jugando el juego Así que me veréis, tal vez más adelante de tantas muertes que haya tenido Me veréis sin cámara, sin voz, sin nada Pasándome el puto nivel Así que ya No hay nada más que decir, me voy a callar ya Vamos a ir directo aquí Y vamos a derrotar una vez al jefe Para poder ganarnos, coge Vamos para allá Hey Nakama Antes de empezar el video, estoy aquí editando el video que están viendo ahora mismo Y como veis El audio El audio está un poquito más adelantado Eso lo grabé mal Eso fue ya error mío, discúlpenme Y justamente por eso lo único que van a hacer ahora es Bueno, a ver el video, el gameplay sin mi cara Así que solo con el audio Así que ahí lo vais a tener, vais a tener una parte corta Y bueno, vais a tener el gran final Y que creía que estaba grabando y al final no grabé nada Ya lo veréis más adelante Y bueno Ya me acabé de ver Y los dejo disfrutar con el Con el gameplay Bueno, aquí estamos en la puerta Del 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 nivel del diablo Hay una cosa que me causa curiosidad antes de entrar y es ¿Por qué el diablo Está en la torre Y el casino es Bueno, el casino es gigantesco Bueno, no, olvídenlo Ya mi duda fue respondida Todo esto es del casino Y eso podría ser así como el hospedaje donde vive él Aparte del casino, ¿no? Ya vamos Esa era mi duda Porque el rey dado estaba aquí Y el dejo aquí Y ahora ya creo que mi duda fue respondida por mí mismo Así que vamos para allá Vamos a directo al grano Vamos a ver si me recuerdo los controles que estaba fuera práctica Aquí estamos de nuevo haciendo la misma de esto Voy a decirle que no No quiero unirme a tus filas Quiero pelear contra ti Te voy a robar una paliza Vamos allá Vamos allá Vamos a ver qué tan rápido muero Vamos a meterlo en el centro El diablillo Cuidado Ajá Ok Nada más fuera de los lumbar todavía Ok, nada más fuera de los lumbar todavía Puedo esquivar todos los ataques hasta ahora Incluso el de este Esto Que Ajá, ajá, ajá Y esta Ven como ahora ya se esquivar las bolas de fuego Y es Realmente a su tiempo Con su calma Tengo que Moverme al mismo modo que eso Porque así no Me hace Ajá Me destruye Uy, ese diablillo me casi me toque Pero ya tengo los tres vidas Muy bien Me da nervio ese ataque de las patas Que me pueda tocar en cualquier momento No sé Lo hizo mal No importa Tengo dos vidas todavía No me ha tocado nada Me tiro ¿Cuál era el otro ataque que tenía aquí? Que creo que lo cambié Este Sí, pero no lo voy a cambiar Está Ahora los botones Eh Ven que esa bomba sale Ahora me da tiempo En plan Toco la Esa bomba Para que no No Me corta Me caí Y morí A ver Lo que yo estaba explicando Es que la bomba Si me Si estaba a mi lado Eh No No tendría por qué cambiarme La 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 toco con el doble salto Y ya Porque es rosada La puedo desactivar Por así decirlo Eh Y si está en el otro lado Bueno Me quedo en mi lado Y ya Eh Todo happy Todo happy ¿Verdad? Bueno En el caso Llegué al primer intento Al final Me moré bastante Cuando Bueno Me moré bastante La otra vez Porque era la primera Jugando contra el diablo A ver esta cosa Se me había olvidado Como era el patrón De De estas bolas Es que esta Que era más fácil Ahora se me olvidó Voy a ponerle un patrón Para poder esquivarla Y en el otro video Lo que yo iba Era maravilla A ver Hay veces que me voy a quedar callado Porque tengo mucho un tramo O si no Me van a dar la paliza El siglo Como Esas patas Me dan miedo Porque es una sincronización Que hay que tener Para esquivarla Las bolas Esta si no tengo Como verme mucho Casi me toca el diablillo Eso me asusto Me asusto Me asusta ¿Qué te asustan? ¿Qué te asustan? Esos diablillos Metidos en el medio Asustan El drum Uff Gracias Gracias a Dios Porque era tan fácil Uff Ando sincronizado Con las patas Me quitaron una vida No me acuerdo Ahora ni me acuerdo Cuando me quitaron la vida Lo primero que me reviso Cuando yo cambio De fase ¿Cuántas vidas tengo? Dos De venga Como que A ver Mirándome Ahora voy a hacer Esto así Y ta Ahora me cambio aquí Por si acaso Mirándome que estaba cayendo De la tablilla azul Eso ahí Ya lo tengo controladito Pongo menos medio controladito Ajá Me quito Me voy a poner aquí En el centro Para que no me dé la hacha Voy a poner aquí De nuevo Ya Y me cambio Mira ahora La bomba está allá Ahora me pongo aquí Y no me debería dar Porque la bomba Está en ese lado Voy a ponerle En el centro Ahora me voy a cambiar A esta arma Que no la había usado En el capítulo anterior Pero es bastante fuerte Para que salto A ver Cogí el arma roja Porque Les hace más daño Pero para hacerle más daño Tengo que salir bien cerca Pero muy cerca De los enemigos Como habéis visto Porque es muy corta También Es potente Es chiquita Pero potente Saben lo que me riveo Y Y los enemigos Y solo tengo que apuntarles O sea Imagínate cuando vayan A esos enemigos Para abajo Solo tengo que apuntarles Y los destruyen A un momento Lo mismo con los De los obesos Los diablillos Obesos ¿Por qué no la uso aquí ahora? Porque me da Me da unas desventadas Descomunales No sé No sé si Si me explico bien Alba Reiniciar Ya te cuéntanla como muerte Reiniciar porque Me estaba yendo fatal Explicando Bueno, explicando No puedo hacer las dos cosas a la vez No puedo pensar y jugar a la vez Lo siento Soy así estúpido No puedo pensar y jugar a la vez Ay, el diablillo en el medio Y las Pintura blanca ¿Qué hago con esta gente? No estoy concentrado No, no Ya me está pasando lo mismo Que en el video anterior Y yo que Lo cómico es que en el video anterior Si me ven En el video anterior Si me ven Era un completo no Yo estaba mirando Y estaba diciendo Mira, que madre No hice esto No hice esto En todo el video Mirándome a lo mismo Ahora lo estoy haciendo De nuevo Otra vez No puede ser posible Cuenten eso como muerte también Cada vez que yo reinici Cuenten eso como muerte Si Marcipro tienes una vida Puedes seguir No Con una vida yo no voy a avanzar A la final Esto es regla del juego No puedes avanzar con pocas vidas A la final Eso es regla obligatoria de este juego Al final Uno puede avanzar con Con una vida Tienes que tener más de una vida Si no es imposible Tengas dos Tengas tres Tengas cinco Seis siete Una vida Tú no puedes tener A la fase final Que por cierto Tengo que ir practicando Tengo un salto Este salto Lo tengo que practicar Y hacer así Vamos a hacer la La patilla ¿Verdad? Ah no El dragón Gracias Gracias Porque viene el diablido Pero yo No Si el diablido Contigo en el medio Tengo una vida ya no ¿Te iniciamos? Es que el que reinicia es esto Es que es obligado Es regla obligatoria Es que yo no quiero perder Así de vida Una tupida en el principio No me lo permito Yo mismo no me lo pienso permitir A ver A ver Me voy a enfocar Déjenme enfocar Déjenme enfocar Un momento Me arriesgué un poco Con el diablido Eso sí Pero bueno Me importa Salió bien Salió bien al final 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y no lo usaremos en la tercera fase Un riesgo que hay que cortar Un gran riesgo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Algo día! ¡Algo día! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Voy a ganar ¡Gané! 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 Tiene que estar grabando ¡No! ¡Está grabando! ¡No! ¡No! ¡No puede ser! ¡No puede ser! Los brothers triunfaron sobre el demonio Forzando en ellos Como diciendo No se pueden rendir nunca ¡We shall accept you to rende! ¡Aceptamos tu disculpas, diablo! Kujer rió Pero Ellos no han te olvidado todavía Algo así ¡Ah, no! Y con eso Kujer y Mumma Destruyeron todos los contratos Liberando a todas las Islas Habló todos los residentes de la isla De su eterna De su eterno servicio al diablo ¡Gosh! ¡I can't wait to tell everybody! No puedo esperar O sea, Dios No puedo esperar a A decirle a todo el mundo Dijo Kujer Los chicos Eh Le regresaron a casa Se puede decir a toda velocidad ¡Come on! Last one door Come on! Last one door ¿Qué es el club de la isla ¿Qué es el club de la isla? Eh Mumma Como que Mumma le dice No, el último es un algo Una taza de arroz Asucia Algo eso Seguramente habrá dicho Eh Una vez en casa Los brothers Eh Unle reunieron a todo el mundo You are free And the day is dead Ahora tan libre el diablo Kujer anunció And that Fine Won't bother Us Again Eh No sé lo que habrá dicho Mumma Pero bueno Eh The elder killed Once little grimy With pride As every Oh no Chiro Let's hurry Fukuha Let's hurry Eh Así Todo el mundo empezó Hip hip hurra Hip hip hurra And that's how the day celebration began The brothers promised to never wander Into the trouble again Supuestamente Eh Ya empezó la aceleración Y nunca remitieron Volver a noterse el problema And they didn't Unti the next time Of course But this Another story Oh what Algo así como Diciendo Y ellos Eh Y no lo hicieron Pero Eh Hasta la próxima vez Pero bueno Ya se ha pasado otra historia Noo Ya yo estaba desechando este video Este video lo tenía Super desechado Estaba diciendo Borrándolo A la lista De la historia No me pasé el juego Por favor denme un like Suscríbanse Me hijos de Es porque esto Me ha dolido en el alma Me ha costado Tenía una cara así De seria Cerrada Ya yo estaba cerrado Diciendo Este video lo voy a borrar No voy a subir Ya nada Ya pensando Calculando otro día Calculando otro día Que iba a hacer el video No iba a hacer Me tienen que dar un maldito like Usted desgraciado Ya no me importa la regla De YouTube Ni un Denme su maldito like Suscríbanse Una maldita vez Si no le ha gustado Este video Por Dios Que quiero soltar A estas malas palabras Recuerden que si eres el primero En comentar en este video Saldrás en los saludos Del siguiente video Obviamente Así que voy a dejar el saludo Por aquí O por aquí No sé Donde lo ponga Y denle like Denle like al video Suscríbanse Que para esto Tengo esfuerzo Tengo aquí Mira aquí lo voy a poner Y todo Una hora Una hora Una hora Grabando eso Una hora Denle like Suscríbanse Por favor Acabo Creo que acabo de ver Que el video está mal grabado Pero no me interesa Ya en este punto No me interesa Ya es una cosa De que De que Ya Ya Estoy libre Me siento libre Marcel Pasaste el DLC Ni una Ni una Ni una Ni Ni Por favor denle like al video Suscríbanse Comenten Y el primer comentario saldrá en el siguiente video Denle like Suscríbanse Denle like Suscríbanse Me acabo de pasar el coge El video está mal grabado No me importa Denle like Suscríbanse Denle like Suscríbanse Denle like Suscríbanse Denle like Suscríbanse Sayonara Minu Gracias por ver el video.